Para ese tema de conversación es muy propicio recordar a un compositor que dejó para nosotros hermosísimas obras desde Zulia y que deben tener ya estas obras más de 60, 70 años por ahí ¿Quién es? Armando Molero El teléfono, el telégrafo y el tal sinigual fonógrafo el nuevo cinematógrafo son instrumentos de actualidad y el sismógrafo que hoy en día ofrece nueva atracción lanzándole al mundo estéreo la radio y televisión El teléfono, el telégrafo y el tal sinigual fonógrafo y el nuevo cinematógrafo son instrumentos de actualidad Y el sismógrafo que hoy en día ofrece nueva atracción lanzándole al mundo estéreo la radio y televisión Todas esas cosas y muchas más traen los aparatos de electricidad Y han inventado desde hace poco con la idea de que el mundo se vuelva loco Yo de la ciencia respeto mucho los adelantos Pero de la electricidad estoy un poco harto Más algún día nos electricizan hasta las hojas Y electricizados iremos por el viento a bomba Y hasta yo creo que un aparato se inventará Para conquistar la suegra por medio de la electricidad Todas esas cosas y muchas más traen los aparatos de electricidad Y han inventado desde hace poco con la idea de que el mundo se vuelva loco Yo de la ciencia respeto mucho los adelantos Pero de la electricidad estoy un poco harto Y hasta algún día nos electricizan hasta las hojas Y electricizados iremos por el viento a bomba Y hasta yo creo que un aparato se inventará Para conquistar la suegra por medio de la electricidad Armando Molero pues